¡Buen día a todos! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Mira cómo está hoy! Vine a buscar carnada por la camino y voy a probar, voy a probar, salir con caja para ver a ver si no se hunde, si no olvido a mi casa cómo se pesca, cómo se flota, mira cómo está hoy, estoy en club de pesca, parece que lindo día, por lo menos hoy prognóstico es bastante normal, a ver si me esperan carpitas alguna o un barrio dorado o cualquiera que sea, si no tomamos sol y respiramos aire fresco, ahora a buscar carnada algunos datos para mis suscriptores mira cómo está de este lado costanera y ahí ya lo veo tres pescadores que están pescando y uno recién yo pasaba sacó un barrio por eso mira si alguien falta digamos pero bueno acá no sé cómo levantar pescado como tienes que traer pero bueno pescar pescar pescan hay uno dos tres y un par de chicos que bajaron hasta abajo no sé cómo bajan como suben pero mira hay también abajo y hay unos más ahí no sé cómo se bajan ahí pero hay también dos chicos más pescadores en este lugar y cerca del monumento hay lleno de pescadores mira del columbo que está ahí mirando cómo se escapara a españa viste este monumento que antes estaba mirando para latinoamérica ahora está mirando para al lado de españa vamos a escapar de acá está esperando su barco cuando se abre cuarentena bueno esto bueno un poco para joder mira vamos por la camino quería mostrar esto pero voy a buscar casa que el club bien casi no hay nadie uno que está cortando pasto un señor que trabaja acá y otro que está reparando no sé qué bueno guardia para cuidar caracas y yo solo mira caracas ya olvidó como como tiene que pescar pescador mío pero ya olvidó no sé de quién es esto remo parece alguien sacó caracas y se bajaron bastante acá todo estaba lleno de caracas ahora parece que gentes por poco si hay lugares vacíos montón parece que gentes viste como no puede utilizar por por poco está sacando su cosas bueno vamos a bajar caracas y ver porque está muy sucio ya hay que limpiar ya hay que dar un poquito de agua a esto caracas gracias ya bueno ya preparé todo voy a mojar lombrices no mojar caracas limpiar caracas en agua y también pasear lombrices que compré a ver porque también quería irse a pescar pero como no tiene posibilidades sin mí vamos antes como está la costanera ahora es así de vicente lópez voy a bajar casa bien buenas recién entró uno con casa no fui no pescaba él él navegaba así para remar pero dentro y veo que hay uno en agua casa y hay un par de veleros por eso alguien está en agua ahora vemos río pesca en casa 20 20 en capital federal digamos no en la ciudad porque todavía ni entre es mi primera entrada es mi primera entrada en cuarentena con casa mira hay cuatro veleros un casa ahí o cinco veleros y un caso que y me voy a pescar no sé dónde para el parque de los niños como está cerrado voy para el parque de los niños pescar aahua por fin aahua 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 voy a usar ancla voy a usar hoy primero es también voy a probar después que hice conexiones de otro de otro modo digamos voy a usar primero espero que me va a servir bien chicos qué hermosa imagen mira navegar en agua hay un caja por ahí pero no no voy voy para el lado del parque de los niños pero mira primero es estoy en agua en esta cuarentena como no deja estar en provincia vamos a remar a capital federal por las dudas tengo mi teléfono en teléfono saqué fotos de licencias de pesca si empieza prefectura preguntar cosas tengo aplicación mi argentina en la aplicación mi argentina tiempo mi registro de conductor náptico también tengo registro en mi argentina sale que tengo registro de esta de velero saqué fotos de licencias de pesca todo equipado agarré mi hand y puse ahí bueno después tengo que limpiar casa la verdad ya estoy un poco con esto mira mira cómo está hoy vamos a limpiar esto todo qué hay ahí mira algo está flotando qué hay para acá a ver si es alguna boya o algo así por estilo si es alguna bollita mira 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 agarré agarré algo una bollita linda después que más una soja que más tengo una sojita mira tenía anzuelos viste soja boya anzuelos es como una especie de de red algo así mira saqué bueno más soja a ver si bueno pescado no está pero qué estaba conectado con anzuelos seguro bueno que me va a servir vemos ahora todo va a servir después bueno voy a seguramos voy a estar en náutica siempre alguna buena boya sirve mira quien perdió no me digas nada porque está con anzuelos esta boya mira es algo bueno bueno después vemos primero tiramos atrás después arreglamos la cosa de dónde se escapó y qué sirve y qué no sacamos mugre de de río no vamos a tirar otra vez tiro atrás en gajak después vemos bien lo felicito a todos ahora vamos a estrenar pesca deportiva en paz que parque de los niños 2020 mira ahí está parque de los niños yo estoy frente a 60 metros 100 metros no hay nadie para tirarme de plomada en la cabeza de otro lado como siempre que voy lejos por eso ahora también voy a usar esto yo ya expliqué por qué hago así con conexión de esta ancla por eso quien quiere puede encontrar en los vídeos ahora vamos a tirar esta ancla ahora sacamos cabo vemos cómo se acomoda caja espero que ahora no aparecen un patrullero diciendo que acá por regla de municipalidad no se puede pescar león puedes tomar sol acero asado pero no puedes pescar porque yo sé que señor lareta dejó de pescar en ciudad de buenos aéros en capital y nosotros estamos en capital jajaja aparte tiene que nadar hasta acá para avisarme la verdad bien creo que me alcanza estar engancho y por poco se engancho damos un poco más para que moja toda la cosa mira ya tanto tiempo que no usamos caja que también hay que aprovechar hacer limpieza hay que mojar caja para que se puede acordar cómo es pescar cómo estar en agua y todo lo que quieres ahora espero que acomoda caja que vamos a empezar encarnar mira qué linda qué hermoso tiempo bueno está bajando río parece que va a acomodarse para este lado bien después vemos a preparar línea super lombrices vale vamos a pescar chicos si avisaste a familia que te vas a pescar con león hoy bueno ahora vemos quién vive abajo ustedes van a ver primero también tengo un pedacito de pejerrey congelado mira estaba en heladera ahora voy a pedazo de pejerrey también tirar a ver si engancho alguno que pica digamos al pejerrey algún filé viste algún barrio acá cortaba para para filetear ahora vamos pegachito esperamos como para no sé para barrio para dorado para cualquier otra cosa una con lombriz ya está en agua y otra vamos a preparar al segundo voy a pescar así mira un pedazo así de pejerrey para algo grande no sé puede ser que ahora no hay nadie ahí abajo que quiere comer esto pero por la duda tiramos siempre estoy acostumbrado una pescar cosa liviana y otro tirar como para algo que tiene boca grande que tiene dientes que quiere comer a ver ya me olvidé como se pesca puedes creer bueno vamos a por ahí ahí vení cosito grande instalamos por acá por la duda porque ahora no pero en temporada de dorado casi te roba casi te roba caña por eso hay que así y esperamos mira disfrutamos de la vida ahora yo estoy así olvidé mi sombrillo bueno voy a taparme de soles de esta manera pero mira qué lindo mira ahí tenés todo río para uno solo mi casa que está hermoso sentamos cómodo vamos a descansar tomar sol y disfrutar de la vida limpiar mirar caja mira ahí está todo bollita mi fondeo parque de los niños yo soy primero ahora vemos si hay pique o ya pescado se fueron de acá esto es esto es vida mira ahora falta que pique algo pero igual si no va a picar por acá acercamos un poco a la piedra si no alejamos un poco a 200 300 metros hay como un pozo si no vamos a la bahía está buscamos buscamos no hay problema media hora por acá me llora por ahí buscamos cualquier cosa a otro lugar a ver no hay nadie ahí se comió lombris no comió lombris vamos a revisar por lo menos para saber cómo está lombris está vivo está sano o está enfermo a ver mira no hay ni uno no hay ni uno está vacío está vacío está sin lombris se escapó parece no se escapó hasta que el león descuida lombris se escapó ahora vamos a tener en la mano vamos a poner una grandota montaña montaña limpiar un fácil lombriz vamos a tener uno en la mano parece un parque de los niños cuando no hay pescadores no hay pescados porque nadie no da a comer entonces para qué sirve estar acá pescados se fueron a buscar donde hay pescadores con comida con carnada no a mí descarna por poco lombriz pero pique pique no no tuve todavía sólo que ya dos veces aquí línea y no tenía nada de lombriz adentro entonces bueno algunos descarnadores se come también está tirando colitas de pejerrey pero está comiendo por poquito está tirando y descarnando como unas palometas algo así no se agarra digamos todo pedazo entero pero bueno todavía tenemos día para adelante algo algo pico parece que un barrecito algo cosas así pero si no se escapó todavía porque ya no se siente pero tenía un pique o todavía mira algo está tirando a ver si hay algún barrecito sería bueno tener alguno para empezar dale dale móvete la cabeza dale dale mostrale tu cara león mostrale tu cara a suscriptores saluda barrecis primer barrec desde casa temporada casi 20 20 parque de los niños mira vení vení por acá bueno muy bien si es que no sé si pesco otro hay que hablar con vos primero por eso no no tranquilízate un poco vamos vamos a ver decir cómo está pique ahí abajo explica bien cómo está pique ahí abajo mío no 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 me vas a pinchar ahora y después cómo te voy a sacar te voy a asumbrar un poco acá voy a explicarle todo decir hay que suscribirse al canal de león no hay que suscribirse o no si decirle que sí dale dale hijo te decirle que sí sí dijo que sí hay que suscribirse que más hay alguien grande ahí explica hay alguna grande que se quiere pescarse porque se quiere ir a pesca que quiere visitar al canal a ver si hay o no no sabe seguro que no sabe esto no no sabes bailar por un sueño y si es un bailarín para 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 no para tanto no vamos a decirle a todos que se viene por acá así firmamos vídeos juntos está bien bueno nada ahí también se fue uno a pescar con avión a ver a ver quién viene a visitarnos parece barricito por compartimiento bueno como está picando como está soltando no es un dorado pero igual ya empezamos ya empezamos ya empezamos ya justo quería acercar un poco más cerca pero bueno se pico para acá pero hay que tener en la mano caña porque es como no es muy grande que es lo mismo quiere saludar otra vez que estás pensando que voy a sacar de todo el tiempo o llamaste tu amigo para presente para que presente el canal mira qué lindo qué hermoso también quieres lombriz hermoso barricito y escuchamos pájaros y sonidos de parque de los niños quien ya quiere pescar por ahí poneme like y suscríbete al canal no olvidas a suscribir a tu amigo también porque no vas a ver cómo es parque de los niños mira qué hermoso barricito qué hermoso barricito parece un palito o algo porque no picaba nada de nada y estoy sacando y parece que tengo algún peso ahí por eso vamos a ver con un trapito qué es como ya dije hay un trapito no mira pesqué mira mira que pica con lombriz mira que pica queso salado tiras un lombriz y sacas un paquete de queso rayado puedes creer esto mira que me picó ahora mira mira qué lindo a ver con lombriz se pica queso rayado serenísima lo ves no para que sabemos que se puede pescar puede ser que no hace falta ir al supermercado puedes ir a pescar acá rayado mira esto se pica con lombriz después vemos si hay alguna otra marca se pica con alguna otra picada alguna otra carnada pero esto sí qué lindo usar kayak mira estoy acomodando un poco más cerca del muelle digamos del parque para probar acá también porque ahí donde pescamos siempre acá estuvimos siempre para pescar y entonces como no hay nadie no molesto a nadie puedo estar donde quiero en kayak puedes estar viste donde vos quieres a donde te dicen que hay lugar acá todo río es para vos y si alguien quiere esto kayak no esto pero así como yo tengo puede entrar en mi página pescacamping.com.ar elegir esto kayak es cualo medio de pago cual quiero para tarjetas cualquier cosa y desde fábrica tienes en dos semanas más o menos que te envía desde fábrica directamente a tu dirección con vía cargo bueno bajas en página y solo vas a vía cargo y recibís tu kayak así fácil no medio de pago que te conviene cualquiera bueno bueno y yo voy a tirar acá más cerca de piedra voy a esperar a ver si tengo algo para acá ahora voy a probar este lugar cualquier cosa me alejo un poco más o menos 300 metros de para adentro pero voy a probar primero para acá porque ahí hay piedras y puede ser que están algunas bajitas algo puede ser puede ser que no hay que probar por lo menos no pierdo nada si voy a quedar media hora por acá después si no hay pique alejamos frente justo de esto alejamos más o menos a 300 metros de 150 metros ahí hay como un pozo cualquier cosa vamos a esta bahía a probar bueno empezamos investigar empezamos pescar investigar ya bastante lindo temperatura ya puedo tener viste mis piernas en agua todo el día y no fría nada por eso está bien estaba tomando sol tenía en la mano acá me parece que alguien pico a ver alguien pico ahí cerca enganche por eso me fui un poco más lejos y ya empecé a tomar sol ya estaba acostado en kayak tranquilo y alguien empezó a tocar campañita dice león 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 mira voy yo yo quiero filmar videos mira 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 quiere decir que león yo quiero ir a tu canal esto parece que anda sin tapabocas por abajo no vemos quién es vemos quién es mira mira ni yo no sé quién es wow mira qué carita tiene esto wow más lejos más grande a ver ahora vamos a tomar una nota de él para preguntar quién va para adentro quién tenemos ahí si usa tapabocas no usa tapabocas ellos porque no pica entonces puede ser que alguien usa tapabocas ahí mira mira esto vení baby vení 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 si si vamos a hablar un charlar un ratito me das una nota y te vas porque tranquilizarte tranquilizarte dale entra entra solo que si si tu pinches dejale tu pinches afuera porque vos te vas a va quédate por acá ajá si esto si esto quiere hablar esto dice si te doy una nota para canal bueno decime a ver explícame bien cómo está ahí se pica alguien anda tus amigos por ahí no anda vos avísale que si quiere que filmamos en canal de león que ellos tienen que venir y tocar lombriz es como una campanita para mí toca lombriz si conoce buenísimo toca lombriz yo levanto hablamos charlamos un ratito y te y van bueno a ver decime hay coronavirus ahí qué ajá y qué más no usa tapabocas no porque todos dicen que pica muy poquito por eso y preguntaba ¿se usan tapabocas ahí o no? a ver mira decide todo ¿te gusta lombriz? ¿te gusta ¿de? buenísimo bueno ahora ya vamos bien ya conoces entonces tienes que decir para que viene por acá hasta esto mira los colores que tiene puedes decir que viene hasta esto y toca campanita ¿sabes cómo tocar campanita? es tirar un poco lombriz así un par de veces fuerte tiras y ya está y yo te levanto bueno anda avísale a todos se fue estoy haciendo siesta ¿no? por eso este hermoso carro puedes acostarte hacer siesta tomar sol comí una manzana y como todos argentinos hago siesta dos horitas de siesta pero por la duda tenemos caña acá y otra ahí jejeje para que no me escapan lombrices estoy paseando lombrices hoy a ver vamos a ver otro saludo de nuestros amigos Bahres de un canal que se llama Bahres Pica no sé un canal de YouTube debajo de agua jeje a ver no es son todos mis suscriptores por eso mira mira viste todos son mis suscriptores por eso viene por acá a saludar cuando sabe que León está pescando ellos se acercan aparte esto ya viste ya avisaron que tiene que tocar campanita y está tocando campanita hay uno que tocó campanita viste recién tocó campanita a ver presentación locos por el baile locos por el baile o como se llama locos por el baile o ahí viene 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 que va a decir a nosotros a este tipo a ver muestra como sabe nadar por ahora vamos a preguntar si lombrices gusta o no pero sí seguro que lombrices gusta mira mira como quiere mostrar todas sus cosas ya empezó a hablar ya empezó a dar nota dale vení vení tranquilízate vamos a charlar un ratito a ver sí 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 ahora ahora te vas a decir todo lo que quieras dale siéntate acá al lado mío por acá como comiste hasta adentro esto todo bueno no sé mira vos pareces un poco sí pero vamos ahora a probar si quieres que haga vos comiste así hasta adentro bueno que yo tengo una pinza de médicos viste de un día en todo bueno ahora vamos a probar por poquitito por poquitito liberarte pero miren ves está bien ahí sí está bien buenísimo con ayuda a una buena pinza ahí está que usa odontólogos mira se podría sacar anzuelo no tiene ni sangre este tipo por eso ahora decirle chau y vamos chau viste gracias león oh gracias esto significa gracias bueno vamos este buenísimo se fue bueno hoy vamos a hacer cita de bajres a ver si podemos hacer cita alguna otra especie pero mira qué lindo mira mira qué lindo así está la pesca hoy yo recién cambié un anzuelo porque siempre pescaba en anzuelo abajo y ni uno todavía no pesqué en arriba por eso cambié anzuelo con un chiche todavía no sé en qué anzuelo pico pero espero a ver si gusta o no gusta chiche mío ahora vemos porque no 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 es donde está chiche en anzuelo abajo mira ahí ves mi chiche pero bueno parece que campañita está funcionando solo abajo ahí el lombriz más rico está abajo qué 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 está diciendo este está diciendo que el lombriz más rico tiene abajo o no porque sí sí o no bueno a vos por lo menos no hay que operar nada mira salí solo salió bueno andabas lejos un poco porque después te me vas a pinchar a ver qué quieres hacer decide suscríbete al canal de león un dedo para arriba y qué más decir amigos pedir amigos pero que también se inscribe a ver si sí sí él está de acuerdo él está de acuerdo a ver si lo que dijo te tiene esto no uff bebitos 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 ahí sí ya te vas vamos vamos baby vamos mostrarle mostrarle cómo estás ahí mira así ahí está esto jajaja 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 bueno vamos el agua ahí se fue ahí se fue estoy tomando sol como recomienda la gente viste que puedes ir a tomar sol y todo bueno me interesa si acerco a estas piedras y pesco desde ahí desde piedras puede ser o me van a sacar de ahí no sabemos pero igual para que acá estoy más seguro la verdad estoy descansando tomando sol mirando veleros ahí todo lo que quieres voy a cambiar un poco lugar voy ahí en esta bahía porque ya dejó de picar acá bueno puede ser que también hace siesta pero igual hay que probar varios lugares lo probamos parque de los niños ahora vamos a ir ahí donde Vicente López y empieza y como una bahía ahí voy a probar ay brazos parece está desacostumbrado a remar ya cuanto de febrero mañana ya octubre no remaba no usaba caja que entonces bueno más pesado que una cuchara no levantamos en cuarentena viste hay que acostumbrarse otra vez a correr a remar a todo hay que acostumbrarse a hacer una rehabilitación después de cuarentena estamos donde parar otra vez tirar ancla hay que reintegrarse a una vida normal no sé alguien dice que hay que reintegrarse a una normalidad nueva no sé a mí más gusta una vida normal que normalidad nueva por eso animamos nada más viajamos y hacemos toda la cosa normal pero con cuidado un poco acá en río mira cuánto veleros aparecieron hoy mira todo esto ya viste cuántos veleros por finales atrás también hay un montón empecé a calcular casi no sé 30 veleros tenía calculado ahí como se ve imagen disfruta entonces like cuántos moscas hay para acá no sé antes no lo vi tanto moscas o escala que ya está con no sé aquí atrás de casa que no usamos tanto está tanto moscas o no sé por qué o yo porque estoy solo para comerme en el río digamos no entonces todos se juntaron por acá a comer al león mira cuánto es ahí abajo del parque de los niños en las piedras hay no sé cinco chicos que está bañando en el en el río yo pensaba que está pescando pero no está bañándose recién empezó a primavera ellos ya hicieron la playa ahí hasta que no pica aprovechamos limpieza de casa un trapo bajamos y vamos hay que cuidar las cosas porque ya con esto cuarentena no se ve que es casa de león para eso no sea hay que llevar al mar y limpiar con arena del mar ahí se ve se limpia lindo con olas con olas con todo se limpia perfecto pero igual por poco por poco a ver corremos la cosa y apareció colores miramos me apareció colores por acá algo picó y en otra carnada vamos a ver quién es justo mira 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 yo sabía yo sabía yo sabía que mi dorado va a venir que mi dorado va mi dorado por acá ahí está mi dorado viene 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 mi dorado viene mi dorado viene mi dorado viene mi dorado está firmando esto está firmando esto que león pesca dorados mira ay igual vamos a dejar ir esta dorada pero quiero mostrar quiero mostrar quiero mostrar quiero mostrar hace mucho que no pesca dorados mira 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 ahí está vení 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 baby ay no todavía falta 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 ahí estás ahí está un dorado ahhh un tigre del río un tigre del río un tigre del río un tigre del río mira 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 esto ahora vamos a sacar ay después con pinzas saco porque no quiero que me muerde que me muerde listo a ver una pinzita por acá acá está dorado ya sabía quién me está esperando ahí está a ver pinzita sacamos opa suelo está afuera y ahora solo afirmaciones rápidos y y y y y y ahhh jajaja 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 bueno bueno chicos mira que dorados se pesca el león en només en Buenos Aires jajaja peseca en caca a esta pesca en casa. ¿Con qué pesqué? Con colita de un barriquito. Ahora voy a dejar, pero quiero filmar, porque toda esta pesca para para filmar un pez, digamos, y después liberamos. Se fue, ahora vamos a liberar. Mira, mira cómo pone tenso, cómo pone tenso esta caña, mira, y se mueve. No sé quién es, no tira por ahora, pero se mueve de un lado y estaba tirado por ahí. Ahora está por acá y mira cómo va tenso. Ahora tiramos estos lombrices y vemos, revisamos, cuidamos esta caña, porque puede ser un dorado más para el león. A ver, y esto porque, esto porque yo empecé a limpiar casas. Ahí está, a ver qué hace ahí. Mira, 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 como quiere traer algo. Ojalá una raja grandota, algún monstruo de río, algo así. Se fue para otro lado, no sé por qué. Mira, no picaba, yo miro que se fue para otro controlado. Y quería, quería llevarlo. Y mira, 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 mira. Mira, que buenísimo. ¿Quién viene? Tranqui. Se fue con mi caña pasear. Ah, él se llevó para mostrar mi chiche. Mira, él agarró mi chiche y se llevó a su familia para mostrar. Por eso tranquilamente, él se fue. Esto chiche que yo quería probar, ¿viste? Viste que gusta, la barra chiche esto. Y se fue, y se fue, y quería llevar a la familia para mostrar porque nunca lo vio. Entonces, a ver, preguntamos, ¿cómo se ocurre a robar mi chiche? Mira. Ops, se fue. Se fue sin dar gracias, León. Bueno, ¿viste? Que ahora, cuando puse eso chiche, barra gustó mucho. Vino, comió, y se llevó. Se llevó a otro lado, se llevó a mostrarlo a su familia. Bueno, vamos a esperar otro, después preguntamos. Esto yo mostré en una línea para que sirve y todo, ¿no? Ahora solo estoy probando. Como no tenía posibilidades de probar, estoy probando hoy. ¿Ves? Es muy divertido esto chiche, por eso va a recrear, va a recrear, va a recrear, que es juguete para, para su hijo, hijitos, barrecitos. Entonces, se agarra esto, divertido de colores, y se va, y se va por poco. Ahí viene, ahí viene, dos kajak, mira. Dos kajak que está remando en agua. Aparecieron dos kajak más. Bueno, por ahora les voy a ir, pero hay gente. Bueno, vamos a pescar otro barra y preguntar sobre chiche que tiene ahí, León. Hola, agarró muy bien. Ahora vemos, o es, no creo que piedra, a ver si entró en arena o no, pero mira, traigo acá, acá está, acá está ancla, no puedo sacar ancla. Ahora vemos, como saco ancla, y vemos, por qué se agarró tanto. Parece que en ancho con algo está ancla. A ver, vemos, como es. No, mira como entró en tierra, viste. Este, estaba entero, enterado, ancla. Buenísimo enganchó con este sistema. No podría, casi lo podría sacar. Entonces, si, detiene perfecto. Bueno, cambiamos lugar un poco. Vamos, preguntamos qué va a pescar ahí y vamos ahí hasta piedras. Hola. Hola. ¿Sí, pestaña? Barres por general. ¿Eh? Por general, barres. Ah, ¿qué fue el Leo? ¿Eh? ¿Leo? Sí. ¿Cómo te hago, Leo? Sí, pesca. voy a la piedra vamos a probar ahí a ver si tenemos alguna boja para hacer variada pesca pero viste que ya está dorado ya está Bagres Bagres está ya bastante activo ahora vemos, creo que boja también solo que yo no traje saliamín nada para boja pero bueno, probamos a ver si el hombre se engancha bien, cambiamos un poco el lugar mira, ahí se quedó el parque de los niños estoy ya en Vicente López bueno ahí en Costanera gente se está paseando algunos chicos también hicieron playa pero bueno, normal por poquito volvemos a normalidad digamos por eso vamos a probar por acá por acá hay piedras muy cerca no quiero acercar porque después hay un montón de enganchas pero quiero probar a ver si engancha alguna bojita algo así vamos a ver mira que lindo Buenos Aires hermosa ciudad recién saltó dorado ahí bueno, no me picó nada pero recién saltó acá dorado entonces quería avisar que ya apareció dorado ya estaba sentado tranqui en casa aquí salto vamos a esperar puede ser que está buscando bojita esto dorado por acá porque acá hay piedras espero hasta que engancha a mí hasta que me empieza a llamar a mi timbre no puedo creer recién se escapó un dorado a mí mira saltó ahí se tiró todo carnada se levantó se saltó y desconectó bueno yo lo vi ustedes creen o no es ya otra cosa porque somos pescadores pero sí saltó un dorado ahora saco para ver si quedó carnada o no quedó carnada ah mira no quedó ni anzuelo no quedó ni anzuelo se llevó ni anzuelo un dorado grande se rompió esta línea de acero china viste bueno entonces existe dorados bien para primer salida en Kayak creo que está bien porque me terminó carnada para dorado y acá con lombrices no pica bueno vamos a armar video no olvides de poner like suscribirse al canal para tener notificaciones ahí también uno está volviendo y hay que preparar mejor línea para dorado más fuerte digamos para que no se rompa y no se escapa con un anzuelo porque yo por lo menos podría sacar anzuelo y él se escapó así por su cuenta por eso voy a armar líneas más nuevas a hacer este video chao y hasta el próximo video y